¡La tabla de justicia! La tabla del 9 9 por 1 a 9, esta tarde ya no llueve 9 por 2 a 18, para el rome pondré el gorro 9 por 3 a 27, a jugar al jardín vete 9 por 4 a 36, jugaremos a lo que queréis 9 por 5 a 45, yo quiero jugar al bingo 9 por 6 a 54, agáchate que yo te salto 9 por 7 a 63, jugaremos al pobitibles 9 por 8 a 72, sentadito, se quedó 9 por 9 a 81, desayuno, café con aceituna 9 por 10 a 90, aquí se acaba la cuenta Las tablas, las multiplicaciones, los poemas y la lección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!